Lo que quiero decir es que uno nunca acaba de aprender y cada día nosotros como familia hemos aprendido a valorar y a demostrarle a nuestra hija un amor pero con unos límites también donde nosotros lo que queremos es que ella se forme para ser útil en nuestro país que sea útil, que ella pueda ser feliz en su adolescencia y que nos brinde esa felicidad de la adolescencia poderla compartir. Por eso queremos apoyarla y aquí se lo decimos a María Isabel, te queremos muchísimo y esperamos que sea lo mejor en nuestra vida y en nuestro país. Lo que estamos viviendo en este momento es algo maravilloso. Les cuento que en la casa se ve armonía entre nosotros, entre la familia. Ya hay unas normas que nos enseñaron tanto los profesores y se están cumpliendo, les cuento. Para nosotros es un programa excelente, unos tutores maravillosos, los mejores que yo, que ya tengo 50 años, he recibido cantidad de capacitaciones, he encontrado. Las felicito compañeros. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.